me presento mi nombre es marcelo rojas los invito a todos ustedes a sumarse a esta gran convocatoria esta gran iniciativa solidaria que es el unidos tango festival donde toda la comunidad tanguera se presta a difundir las distintas expresiones artísticas de nuestro tango y darnos de esta forma un abrazo virtual entre todos nosotros mi propuesta en este caso sería la de hablar precisamente de la evolución y los estilos de musicalización de los últimos 30 años así que los invito a todos ustedes a ser parte de esta movida comprando apoyando disfrutar divulgando pero también disfrutando de esta gran iniciativa con distintas propuestas y por supuesto desde allá le envío un fuerte abrazo cuídense por favor nos cuidamos todos un abrazo grande miedo de morir